muy buenas tardes buenos días y buenas noches depende la hora que usted vea este vídeo esta esta receta muchísimas bendiciones para todos y haciéndoles la invitación que me acompañen vamos a hacer esta deliciosa receta y para esta torta de naranja tenemos acá una taza y media de harina una cucharadita y media de polvo de hornear tres huevos tres cuartos de azúcar una barra de mantequilla de 4 onzas media taza de jugo de naranja y una cucharadita de del zumo de la naranja pero también puede ser esencia de naranja tengo acá tres naranjas nada más para mostrarles que de tres naranjas saqué un jugo de la media taza de jugo de naranja ok y el zumo también ok ya tengo las claras separadas de la yema las vamos a batir primero y luego vamos a continuar batiendo lo demás ah 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 ya tenemos listas las claras y las hacemos a un lado hoy vamos a batir las yemas junto con azúcar y la mantequilla y 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 agregamos la mantequilla y vamos a cremar bien la azúcar y las yemas y como pudieron ver pues las claras lo hicimos de primero las batimos primero porque las vamos a agregar ya de último y 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 hacemos un lado este bol y lo que vamos a hacer ahorita es colar la harina y le agregamos el polvo de hornear y 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 ponemos acá la clara de huevo y se la ponemos estilo envolvente en esta receta de pan casi siempre hago esto que bato la clara primero y la pongo de último porque el pan queda más suave y más alto y ya tenemos acá el molde engrasado y lo vamos a poner y el horno ya se está recalentando entre 150 grados Fahrenheit lo movemos para que quede parejo para que no quede un pedazo más alto que el otro ya la torta de naranja ya se está cocinando pero lo que vamos a hacer ahorita es colar aproximadamente una taza de azúcar de azúcar glas o azúcar en polvo porque cuando ya se cocine y esté frío vamos a hacerle un glaseado y y para preparar este azúcar glas vamos a usar jugo de naranja porque como la torta es de naranja entonces vamos a sacar un poquito de jugo y vamos a ir tanteando hasta que el azúcar quede pues lista como para decorar y y y y la torta de naranja ya está cocinada tiempo de cocimiento 30 minutos depende su horno y 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